Un día como hoy, 5 de agosto de 1994, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los Acuerdos para la Creación del Mercosur, el Mercado Común del Sur, una unión aduanera que trabaja en conjunto para la integración económico-cultural de la región, en donde las economías de los distintos países de América del Sur puedan construir una mayor eficacia regional y obtener un mejor desarrollo de la vida de los pueblos de América, sin olvidar la preservación del medio ambiente. Un día como hoy, 5 de agosto de 1994.